Doodle significa garabato y estos garabatos se han convertido en una marca registrada de la marca google pocos conocen su nombre pero millones son los que día a día los ven al momento de utilizar el buscador más conocido los doodles son divertidos sorpresivos y sirven para homenajear o celebrar aniversarios vacaciones o nacimientos de personalidades famosas desde cantantes hasta científicos en 1998 después de la incorporación a gran escala de la compañía los fundadores sergi brin y larry page decidieron jugar con el logo para indicar su presencia en el festival burning man de nevada reemplazaron la segunda o del logo por una imagen y produjo que los usuarios lo tomen con humor a pesar de la simplicidad de este primer cambio la idea de decorar el logo recién estaba empezando para la compañía con el paso del tiempo la demanda de los doodles se ha incrementado a nivel mundial la compañía cuenta con un departamento especial compuesto por ilustradores e ingenieros llamados garabateadores que usan al máximo su creatividad para crear estas llamativas versiones del logo original principalmente se trata de artistas que van dibujando los primeros trazos con un lápiz digital sobre la pantalla utilizando todas las herramientas de diseño a través de software levantando forma y color a la reversión del logo pero no siempre todo se lleva a cabo únicamente de manera digital tal es el caso del doodle de halloween en el cual se creó el logo cortando y dando forma a gigantescas calabazas el departamento creativo de google se reúne con regularidad para intercambiar ideas y decidir qué eventos merecen celebrarse con un garabato la principal fuente de ideas para los doodles proviene de los mismos usuarios de internet que aportan sus opiniones este invento de google es sin dudas una potente herramienta de comunicación a través de ellos se puede homenajear a un inventor como les paul a un artista marplatense como juan carlos castañino o un mítico cantante como frey